Hola amigos, feliz y bendecido día, mi nombre es Javier y bienvenidos a Prodcampo. Hoy vamos a hablar muy rápidamente acerca de los estados de desarrollo de escuadotera prohiperda, más conocido por nosotros como el gusano cogollero. La fase de huevo dura de 3 a 4 días. Un dato importante es que los huevos siempre se encuentran en grupos y protegidos por una escama blanca con aspecto de lana blanca o parece color beige. Otra cosa importante, una hembra puede poner de 100 a 200 huevos por postura, siendo en total hasta 1500 huevos una sola hembra, imagínense, imagínense. Sin embargo, hay una cosa muy importante, siempre encontramos un gusano por planta, esto es, porque ellos se canibalizan entre ellos y siempre queda uno por planta. No obstante, en campo se pueden encontrar varios gusanos en la misma planta de diferentes tamaños. Ocurre porque pueden haber varias pisturas en la misma planta y de esta manera hay escapes en el canibalismo. El cogollero tiene 6 etapas de desarrollo de la larva o gusano, las vamos a dividir en 2. En promedio, la fase 1 dura 3 días y medio, la fase 2 dura 3 días y la fase 3 dura 10 y medio. En total, son 8 días aproximadamente para estas 3 fases. Un dato importante es que el momento óptimo de control es hasta la fase 3, ya que después el gusano alcanza un mayor tamaño y se introduce en el cogollo tapándose con su propio pierdo. Esto dificulta mucho su control. La etapa o fase 4 dura 2 días y medio, la fase 5 dos días y la fase 6 un día, siendo en total 6 días aproximadamente. Repito, a partir de la fase 4, que son 10 días después de la postura, se dificulta mucho su control. Las siguientes etapas son las de prepuca y cuca, que duran 11 días y medio aproximadamente. Esto ocurre en el suelo entre 3 y 5 centímetros de profundidad. Y por último, la fase de adulto dura 8 días aproximadamente. El adulto es de hábito nocturno, por lo que no lo veremos fácilmente en el día. Por último, y antes de hablar de algunas herramientas de control, recuerden que si les gusta este contenido, pueden apoyarme dándole like y suscribiéndose a mi canal. Lo hago con mucho cariño. Y ahora sí, vamos a ello. Estos son algunos de los productos que se encuentran en el mercado para el control del cogollero. Hay que tener en cuenta que las dosis pueden variar entre zonas, por la resistencia de gusanos y otros factores. Hay otros productos de amplio aspecto que sirven para el control del cogollero, pero que son muy peligrosos para los humanos y afectan la diversidad de insectos en campo. Se recomienda mucha precaución por los posibles riesgos a la salud. Bueno amigos, hasta aquí este video, les envío un abrazo, déjenme sus comentarios para saber qué temas les gustaría que tratemos en el canal. Recuerden, dale like y suscríbete. Chao, chao.